Ahí está Ignacio Baladam, definición esperada, Patricio Baladam, Ignacio, patricio, Ignacio, patricio, Ignacio, Ignacio, patricio, que ganará, que ganará, que ganará, que ganará, que ganará, que ganará, que le contó Patricio, avanza Patricio, va, avanza Patricio, está cerca Ignacio Baladam, Patricio, Ignacio, ¿Quién será? Patricio, para mí. Sin trampa es otra cosa Tú eres el que menos debería hablar Digo nada más Que avalas a los tramposos Se enfrentan Rafael y Fabio Rafael y Fabio En un nuevo enfrentamiento El equipo que gana Salvará un sentenciado Correcto Mr. G, vamos entonces 3, 2, 1 El equipo que gana Salvará un sentenciado Vamos Tienen los dos puntitos Rafael Cardoso Y aquí está Fabio Eso Fabio, eso Fabio, Fabio Rafael también Casi, casi igual Rafael Cardoso y Fabio Acerca a su globo Fabio avanza Fabio va Fabio quiere Aquí está Fabio Acostini Ya pues Rafa Y la otra baila ahora Mírala Extrañamos el festejo de Jean-Claude Impresionante Buen época la música Luis Alonso Ignacio Ay, ay, ay Vamos Vamos, vamos Luis Alonso Luis Alonso Gustíos Ignacio El que gana Le hace la pedicura Patricio Ignacio Es Ignacio Ignacio Con Luis Alonso Van a empezar a inflar Ignacio Luis Alonso Ignacio Con todo aprovecho El pánico Ignacio Ignacio Valarán Ignacio Palata Muy bien Chicos, increíble La pedicura Ay, por favor Kerek y Kevin Vamos chicos El equipo que gane Estamos un tendenciado Vamos Kerek Peña y Kevin Blow Listo Tres Dos Una más Kevin, Kevin, Kevin Kerek y Kevin Ay, ay, ay Es un rebalón Kevin Parece que se sintió Kerek Peña adelante Sigue nada más Kevin Kerek Peña adelante Ahí está inflando el globo Parece que estaba No, no, no Alí va Kevin Eliminación automática Amarra la cinta Adelante Kerek Peña Kerek Peña avanza Prende el globo Kerek Peña Se acerca Kerek Peña Que en este punto El comandante Kerek Peña ¿Qué es el tema, tía? No, que es eliminación automática ¿Qué cosa es eliminación automática? Abandonó me parece En ningún momento abandonó Déjame decirte, Rafael Que tú serías el último El último Ey, ey El último en quejarse El último en quejarse Ah Pareció abandono A ver, ven Pareció abandono Ven, sí, yo sé Está buscando el micro Porque quiero hablar Explica a este tipo Que está atrás Que es el único micrófono Que tiene acá Eso Es abandonar el juego Por favor Es abandonar el juego Si él está sancionado Su equipo tiene que pagar Todo abandonó el juego Ah, bueno Es la cosa No, y que tú Ahora es retador Que tú avales eso, Mati Es increíble ¿Avalar qué? Avalar María Pia ¿Tú crees que de verdad No protege a tu equipo? Y por hablar Rafael se enfrenta a Fabio Vamos, Rafa Eso, mi Rafa Vamos, Rafael Rafael Esto es guerra No, esto es lengua Hago trampa, Cardoso ¿Listo? Fabio Tres Tres Dos Dos Una Vamos, Cardoso Eso, Cardoso Vamos Apúrate, Cardociño Vamos, Rafael Y vamos Vamos Adelante Dale Vamos, Rafael Con la vista, Cardoso Rafael y Fabio Aquí va Rafael Cardoso Cardoso Rafael se acerca Va con todo Fabio Rafael Cardoso ¿Qué pasa ahora? ¿Algo pasa con este globo? Sí, pasa cuando no gana Algo pasa Increíble Qué bestia Me voy un ratito del estudio Y esto se convierte en tierra de nadie Qué bárbaro Escúchame Escúchame Tú te das el estudio y se convierte en tierra de nadie ¿Y tú qué? ¿Eres el dueño del programa? Pero es increíble La imparcialidad La imparcialidad es tú Queda de lado No, la imparcialidad queda de lado Te vuelve totalmente todo Hacia los retadores Ven, ven Fabio Ven Ven, ven Fabio Ven tú tranquilo Por favor Mira, son dos cosas Reclamemos tranquilos Estoy más tranquilo que nadie aquí Una Saliste antes Dame todos los besitos que tú quieras Ya pues Rafael Tampoco te comportes así Vaya para allá Rafael, por favor Guarda la compostura Es que es verdad Uno Saliste antes Y dos Llegué antes que tú Lo hice mucho más rápido que tú Y este globo estaba como quisieron Y pongan la repetición Porque yo no me estoy inventando nada ¿Vale? Pónganla Vamos con la revancha Fabio frente a Rafael Vamos, Rafael Vamos, Rafael Es punto, obviamente, para los guerreros Es punto para los guerreros Frente de la revancha Hacen viver para allá, por favor Gracias Vamos, Rafael Todo el Perú en expectativa Rafael Cardoso Y Fabio Agostini Tres Dos Una más Muy bien, Rafa Eso Pueden ganar Vamos, Rafael Rafael Cardoso Vamos Ahí están Inflando el globito Vamos Fabio Agostini Adelante viene Rafael Fabio Agostini Vamos Vamos, Rafael Vamos, Rafa Rafael Cardoso Rafael Clavito Cardoso Vamos Rafael Rafael Cardoso Rafael Clavito Cardoso Eso Muy bien Ha sacado su grupo Rafael y su chela O sea, yo primero Vamos Patricio e Ignacio Baby, baby, baby A ver Fabio, ven, ven, ven Pero te pido Tú me dices Te digo que te tranquilices Me dices, estoy tranquilo No, 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 no No, no, no Alterado Estoy muy tranquilo Ahora sí Por segunda vez Dios mío Si se nota que el globo está mal He llegado antes que él Lo hago más rápido que él Lo hago más largo que él Y aún así El globo de él está ahí antes Es increíble Que seamos deportistas Y una definición Se defina en un globito Me da vergüenza Correcto Fabio Fabio Escoge En cuál de los dos lugares Jugar Jugar Y vamos a repetir la ronda Fabio Agostini Frente a Rafael Cardoso Elige por favor Cuál de los dos lugares Quieres ocupar No, no Ven, ven Fabio, ven Ven a Fabio ¿Cuál de los dos globos quieres? Dice La producción le da la libertad Fabio De escoger en cuál de los dos lugares Quiere jugar Me da igual Dice Izquierdo o derecho Bueno, entonces que tome su posición Para enfrentar a Rafael Cardoso ¿Listos? ¿Listos? Ya ¿Eliges o nos quedamos así? Mira Elige Me da igual Dios mío Yo juego aquí No voy a llorar Pero yo he llegado Tres veces más rápido que él Correcto ¿Cuál de los dos lugares Fabio? ¿Cuál de los dos lugares? El que usted elija Muy bien Quédese en su sitio entonces Rafael a la izquierda Jugamos con esta revancha esperada Esperamos por todos nuestros televidentes Fabio Agostini Y Rafael Cardoso ¿Qué haces? Agua, agua Un poquito de agua Muy bien, gracias Pía Ese es mi tomatodo El tomatodo de Pía Creo que era Era tu tomatodo Era tu tomatodo Increíble Pía, se tomó tu agua Pero si Crisas se toma tu agua ¿Por qué Fabio se te va a la vida? ¡Vamos! En revancha esperada Fabio Agostini Frente a Rafael Cardoso Tres Tres ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Dale Cardoso por el delachado! ¡No, no, no! ¡Pare, pare! ¡Pare Rafa! ¡Pare Rafa! ¡Pare Rafa! ¡Pare Rafa! ¡No te canses, no va a valer Tranquilo ¿Cuántas veces se ha equivocado una a la salida y la han vuelto a repetir? Pero María Pía, para el juego de la nada ¿Cuántas veces has parado tu el juego? Y reconozco mi error y por mi culpa ha habido punto para el otro equipo Perdóname, pero es una partida falsa pues ¿Tú solita dijiste partida falsa? O sea, antes se te ha ocurrido ¿Entonces qué? ¿Me vas a poner en sentencia o qué cosa? Se repite, por favor, tranquilo muchachos Se repite Fabio Agostini, el Galáctico, frente al hombre increíble Rafael Cardoso No sé si Fabio desea un poquito más de agua del tomatodo de Pía o está bien ¿Es correcto? ¿Correcto? Ahora va a mandar al chofer de Pía a comprarle unos sanguichos Ahí vamos Listo Listo Tres Dos Dos Un hombre ¡Dale Cardoso! ¡Dale, Fabio, dale, dale! ¡Dale! ¡Vamos Cardoso! ¡Vamos Cardoso! ¡Aquí está Fabio Agostini empieza! ¡Dale Rafa! ¡Fabio Agostini adelante viene Rafa! ¡Eso! La técnica brasileña Contra la técnica europea ¡Vamos Cardoso! ¡Rafa y Fabio! ¡Dale Cardoso! ¡Se acerca Rafael! ¡Se acerca Rafael! ¡Cardoso! Listo, ahora sí ya Ya, paremos esto ¡Tranquilo! ¿Qué podemos decir? Tranquilo Se va Rafael, se va a ofensinar Ya, ahora hasta te hace caricia No te salió por el límite del agua Es otro Patricio Ignacio ¿Quiere decir algo, por favor? Vamos Pato, haciendo este punto empatamos ¿Qué pasa Michelle? No, solamente quiero decir que uno nunca tiene que escupir al cielo porque te puede caer tu misma baba en el ojo ¿A quién le está diciendo eso, Michelle? ¿A Fabio, no? ¿O a Rafael? Solamente estoy diciendo nada más Que uno nunca puede escupir al cielo Es por lo de Kevin, pues que le dijo que era el peor competidor de toda la historia de los realities Por eso es Y no estoy de acuerdo con eso Eso no se hace Eso no se hace 12 a 11 el marcador Si Patricio consigue el punto Empata en la cuesta Yo quiero decir una cosa nada más Porque aquí hay mucha careta y hay mucha gente hipócrita y falsa Si van a decir algo No hablen con ironía Digan las cosas claras Y digan nombres Que soy uno de los pocos que se atreve a decir las cosas a la cara Y por eso a lo mejor le caigo mal a algunas personas Porque estoy rodeado de falsos Bueno, pero yo sé que Ustedes son del mismo equipo Entonces si es algo que usted tiene que conversar, debatir, que se yo Podría que ir en interno y no decirlo Yo veo crisis Para que no haya disunión Veo crisis Matías, por favor Igualmente Justamente lo que está diciendo Matías Crisis, crisis, crisis Porque le encanta meter el dedo en la llaga, así es Igualmente, bueno Estoy muy tranquilo Para que la gente lo sepa Y bastante bueno ha sido con Kevin Que él sabe lo que hizo Y como no soy mala persona No voy a decir lo que hizo Pero estuvo muy feo Y yo he estado hoy muy bien con él Bueno, esas cosas las vamos a conversar Ahora sí, tía, no hay micrófono para nadie más No No hay micrófono para nadie más Y las cosas internas las solucionan en interno Oye, qué cosa Gracioso Este, Pato ¿Y ensayaste el canto para mañana? ¿Y ensayaste el canto? ¿Y ensayaste? Muy bien Vamos, Justin Ya, alto, 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 alto ¡Alto, alto, alto! Michelle Yo creo que lo que tienen que hacer Y te lo pido así yo Cuidado, Kevin, por favor Es que todos se puedan juntar Y hablen en interno acerca del tema de Kevin Y lo que acaba de expresar Fabio Te lo pido a ti, Michelle Te lo pido a ti, de corazón Para que eso se arregle rápidamente Somos el mismo equipo Y no podemos tener ese conflicto Claro, eso debió pensar Fabio Antes de haber hablado Lo sé Lo sé y se lo dije Y se lo dije Por eso te lo estoy pidiendo yo Ahora, a Kevin nunca le dejan hablar Nunca le dan micrófono Nosotros no nos podemos pasar Medio hora escuchando las cosas Que quiere decir Fabio Que se le da toda la facilidad del mundo Pero yo creo que también hay que ser Neutrales Y pensar que Kevin es la primera vez Que están en un reality Y tampoco Y yo he visto Yo he visto más malos Aquí en este programa No, escúchame Es que no se trata de eso No se trata de eso Porque si fueran malos No estarían aquí en esto de guerra Bien, Pato Y yo lo que creo Es que ustedes tienen que conversar Te lo he pedido a ti Directamente, Michelle Y te lo pido a ti también, Kevin Yo estoy de acuerdo con María Pía Las cosas se resuelven en interna También estoy de acuerdo con Fabio No estoy de acuerdo con la careta Y si tú no tienes careta Tú debes aprovechar Cuando llegaste al canal Acercarte a mí Y decirme Ya está, Kevin Pero es que lo primero que decimos Es que no entiendo, chicos Lo primero que decimos Hablen en interno las cosas Y se empiezan a decir las cosas Que no tienen que decir al aire Las cosas internas Se solucionan en interno Eso es justamente lo que iba a decir Chicos, por favor Les pido que lo solucionen en interno Que conversen entre ustedes Porque esas cosas no son buenas Que las contemos a la gente Y haciendo sentir mal a una persona Como Kevin Blow No estoy de acuerdo Bueno, vamos entonces Patricio y Ignacio Si gana Patricio Empata el marcador 12 Se gana los retadores Vamos 3, 2, 1 Vamos con todo Pato Este vuelo también está súper bravo Vamos, vamos, vamos Vamos Pato Hay un patar Como es el pato el pato Patricio Sin codazo es otra cosa Sin codazo es otra cosa 12 a 2 El marcador ¿Qué dijimos? ¿Qué dijimos? Está bailando Ah La única que tiene el micro Es tú Por favor No me está buscando por el micro 12 a 2 El marcador Último Rau Aquí definimos el juego Eso querían O sea, tenemos Eso querían que nos empaten Después de 10 puntos Para recibir ¿Quién querían? Eso queríamos Estamos replicando hace rato Tenemos hora y media Con esta competencia Ronda masculina Tres hombres Vaya preparándose Llevas años en los reality Y sabes que esto se maneja Con respecto al rating Obviamente estamos bien Obviamente Ya estamos Eso bien Matías Pato, qué bien Dominas el tema del rating Todo No, increíble 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 Pato El dominio que tiene Se va a dominar el canto Como domina el rating Es completo este muchacho Y el baile Y la actuación Vamos a jugar Vamos Tres hombres para la definición Último round 12 a 12 El marcador Aquí se define Vamos guerreros Con todo Mis guerreros Es el último round 12 a 12 El equipo que tenga Mayor cantidad de puntos Hoy salva un sentenciado Vamos Fui parejo El compromiso Tres Dos Uno ¡Vamos! 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 Fabio Agostini Aquí vienen los dos Dale, 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 dale Creí Campana de los dos Sí Dale corriendo ahora Están en crisis Luis Alonso ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, chicos! Eso Campana de Luis Alonso Y aquí viene Patricio Parodi Patricio Parodi Para el equipo de los guerreros Esta crisis no lo saca nadie Va a empezar a inflar Va a llegar la bala ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! Adelante Patricio Parodi Viene Otis ¡Vamos Otis! Patricio Parodi Para los guerreros Otis para los retadores Aquí definimos el juego 12 a 12 El marcador ¡Va Patricio! 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 ¡Va Patricio Parodi ¿Qué pasa con Fabio? ¿Terminaste de hacer el tonto, Patricio? Gracias